Estamos de vacaciones y hoy me he vestido para ello. En nuestro centro comercial Airesur no descansamos. Vámonos a Hippie Deluxe a descubrir cuáles son aquellas tendencias principales para este verano. No te pierdas esta noche en Sevilla al Minuto. Pues vamos a ello. Hoy nuestra visita al centro comercial Airesur nos permitirá conocer una tienda de ropa hippie y de estilo boho chic, ideales para disfrutar y presumir de una moda arriesgada y valiente en estos meses de verano. Hay que ser atrevida. Hoy me he metizado con la tienda Hippie Deluxe. Vamos a descubrir cuáles son las tendencias principales en los looks bohemios para este nuevo verano. Ropa colorida y variada, complementos de gran tamaño para quienes dejan a un lado los complejos, son solo algunos de los productos que ofertan en Hippie Deluxe, donde además están a la última moda con la colección de esta temporada. Hippie Deluxe ha dado con una colección que posee diseños claves para llevar como se debe. El look bohemio de hoy en día son vestidos frescos y pantalones con pantalones minimalistas, en colores vivos como el azul cobanto, el amarillo. La exuberancia está a cargo de los complementos, que son coloridos, geométricos y en formato XL. Nada de austeridad. En este caso, mientras más, mejor. El BOH chip del 2018 cobra vida con pocas piezas potentes, que incluso solas causan una impresión. Cuando se trate de sumar, que sea con líneas de la propia silueta, como por ejemplo los volantes, que jueguen con color, en este caso con tonos que escapen de lo neutro o con el tamaño de los detalles extra. Y por si todo esto les pareciera poco, estén atentos que ahora les contamos todo lo que pueden encontrar en este espacio de moda. En Hippie Deluxe también podemos encontrar tallas grandes. En esta tienda puedes hacerte con un sinfín de vestidos, monos y prendas para tus citas especiales. Como ven, aquí tienen una magnífica opción para pasar un verano divertido y lleno de color. También en lo que a la moda se refiere, y lo más importante, sin renunciar a un estilo propio. Hippie Deluxe y Airesur te dan la clave. Yo soy Atribida. Si tú también lo eres, esta es tu tienda. En Hippie Deluxe vas a encontrar el look perfecto para tus vacaciones de verano. Recuerda que para solicitar tu cita conmigo solo tienes que entrar en nuestra página web ccairesur.com y te estaré esperando.